Oriente, tierra, caribe, mi lengua es pavo Moragas No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo, aquí tienes mi canción Te la doy como un regalo Nació de mi corazón, recibe la con agrado De esta llanera criollita de los llanos araucanos Yo soy la mata copleros, la propia festivanera Nativa de San Fernando Nativa de San Fernando Para cantarle Moragas, traje el verso flor de labios Lo noble de Maricera y la ciencia de Luzardo Y el piteo de un toro criollo recogiendo su rebaño Guaripuapura y varinas, cojeles y portugueses Ellos son sus cinco estados Ellos son sus cinco estados Llaneros de Venezuela y en todo el mundo nombrado Pero yo quiero que sepan todos los venezolanos Que exista el número seis, Moragas también es llano Allá se ven los llaneros con rebaños por delante Con un nailo arrebiatado Con un nailo arrebiatado Que ordeñan en la bajada sin tenerle miedo al barro Y se escucha el becerrero en el chiquero cantando Y se hacen las banquerías por ahí en el mes de mayo Y netean un poco en pelo y nos dejan mal sin tico De agarrarlo con la mano De agarrarlo con la mano Son coneadores famosos y también jugando gallos Saben el rejón, becerro y barrión, orejano Si quieren se lo preguntan a goleiro o a corado También se cachila con la noche bien oscura En invierno y en verano En invierno y en verano Se come la carne asa, la cachapa y el marrano El pisillo de chiquir, el alapa y el cachicamo Y se oye roncar el tigre, el león y el punaguaro También se baila el joronco Como se baila en apures zapateado y escobillado Zapateado y escobillado Hay hombres trabajadores y parranderos nombrados Como lo es Álvaro López junto con el señor Lalo Que viven entre las charpas trabajando en todos lados Álvaro trajo un conjunto mejor dicho Es un trabajo con lo que se está presentando Lo que se está presentando El maestro, un vino, ruiz, josé, el chile, el el orzano Caila, bimota y la chita se vinieron preparados Con Argel y Salazar en Monacas muy nombrados No se me puede olvidar a don Chucho el caraqueño Con una lata en la mano José Gregorio Millán y el doctor Edgar Herrera Un gallero respetado Me esperan en el portón que ya va a ser el parrando Que don Oscar Betancur nos recibe con agrado Mi gente de San Antonio, Santo Marí, Teresén Todos están invitados Cumanacua, Maturín y Caripito Oye Jesús Castellano, siento orgullo de invitarlos Caicara de Maturín, pronto voy a visitarlos Para bailar con el mono hasta dejarlo cansado Todo el turista que viene a visitar a Caribe Se marcha regocijado Oye Héctor López, quien visita ese lugar Tan bello y tan especial, no haya con qué compararlo Y al ver la cueva del Guacharo se queda paralizado Y el monumento del Guacharo muy reciente inaugurado La Virgen de Corocoto junto con la del Pilar La inspiración me ha brindado Por eso es que yo el once Ay de septiembre les cantaré con agrado Que bendigan a Caribe por el resto de los años Que viva todo Monagas, un paraíso soñado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.